¡Esa mierda! 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 No se veía la mano. 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 Pusse la pegada delante. Pusse la pegada delante. Si. No se veía la parte izquierda. Pusse la pantalón. Vamos a ir. Perfecto. Si está en la mitad. Si está en la parte izquierda. No se veía la mano. No se veía la mano. Si está en la parte izquierda. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!